¿Es Lautaro Martínez la reencarnación de Higuaín? ¿Es cierto lo que dijeron los relatores argentinos después del Países Bajos? Buena noticia, al menos el primer representante con Mebol que jugó los octavos de final no se fue. Eso ya es una pequeña victoria, pero este 2-1 contra Australia, fuera de que es una victoria, y al final en el Mundial lo que importa es ganar, porque mientras más ganas, más fases pasas, y si la final la ganas, te llevas el título. Muchas veces da igual cómo lo hagas, pero el nivel de Argentina, al menos en este partido, creo que sí me dejó ciertas dudas. ¿Sabes lo que se siente tener el Mundial en la mano? Con OneFootball lo sabrás. ¿Cómo, cómo? ¡OneFootball! Si hay un momento para tener toda la información del torneo más importante del mundo, es ahora. Acceso a las noticias de última hora en tiempo real. Alineaciones. Seguir los sucesos más importantes de los partidos en vivo. Los puntos. Todo lo que necesitas para que no te pierdas de nada. Disponible para Android y IOS. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Un primer tiempo muy bueno. Ocasiones por todos lados. Messi recontra enchufado. Habían ciertas dudas porque Di María no pudo jugar, y en su lugar pusieron al Papu Gómez, que tampoco es que lo haya hecho mal. Estaba bien. Jugaron un buen partido los primeros 45 minutos. La alineación que manda Scaloni es una alineación un poco más ofensiva de lo usual, aprovechando mucho la figura de los extremos, mandando a Julián Álvarez a hacer un trabajo que tal vez no es tanto el suyo. No lo mandó tanto en 9 de área, sino que lo mandó un poquito más hacia la izquierda. Sobre todo, y esto creo que fue muy claro, buscando darle la mayor libertad posible a Messi. Porque el mejor jugador de Argentina el día de hoy fue Messi. Y el mejor jugador de Australia probablemente fue Lautaro Martínez. Pero ya vamos a llegar con esto. Una victoria para Argentina aquí era obligatoria. No es que fuera importante, es que tenían que ganar sí o sí. Argentina, Australia, hay un mar de diferencia entre ambos. Se supone que Argentina debería derrotarlos. Y lo hicieron. Sufrieron un poco más de la cuenta. Eso sí, no lo tenemos que dejar de lado. Sabemos que al final lo que importa aquí es que Argentina consigue el resultado. Si Argentina consigue la victoria, va a pasar de fases. Y si la consigue contra Holanda, llegará a una semifinal. Y así hasta el último partido. Pero el nivel de juego de Argentina en el Mundial por ahora sí creo que ha dejado algunas dudas. Y no lo digo únicamente yo. También lo han dicho algunos relatores argentinos que los escucho en las transmisiones. Cuando veo los partidos siempre busco verlo con la transmisión argentina, la transmisión del país. Para ver qué es lo que dicen, qué es lo que opinan. Y sí, están recontra felices porque están pasando de fases. Pero siempre repiten un mensaje al final. Y es, el fútbol ya llegará. O el juego ya va a llegar. Si Argentina va a pasar las fases va a ser sufriendo. No va a ser un camino fácil. Y eso ya lo sabemos. Este es el Mundial donde se han dado más sorpresas que yo recuerde. Victorias de equipos pequeños que nadie tenía pensados. Sorpresas. Muchísimas. Y Argentina es consciente de esto. Y estoy seguro que Scaloni lo sabe. Sabe que hay equipos en este Mundial que sobre el papel miras los jugadores que tienen, el precio de mercado que tienen. Y deberían no ser la gran cosa. Pero luego los ves en el campo y la realidad es otra. Te compiten. ¿Australia le compitió a Argentina? Yo creo que el primer tiempo no. El segundo sí compitió mucho más. En el primero fue un reverendo bus australiano. Y Argentina respondió no defendiéndose, sino también invitando a Australia a salir. Creo que ahí es donde Scaloni precisamente le gana el partido a los australianos. Desde la táctica, el planteamiento lo hace muy bien. No sale con Argentina buscando el pase a cada rato, el toque, la posesión sin sentido. Sino que sale con una Argentina la que manda a correr. Los manda a esperar cuando tienen que esperar. Y sobre todo, a invitar a Australia a salir de su área. Porque todos saben que los australianos lo que más van a hacer en este Mundial era poner el autobús. Defenderse. Y los australianos se defendieron bastante en el primer tiempo. Habían momentos incluso donde parecía que tenían una línea de 6 defensores centrales. Y todos saben que entrarle a una defensa así es dificilísimo. No se puede a menos que tengas a un jugador demasiado talentoso para romper ese tipo de cerrojos. Y Argentina lo tiene. Ese jugador es Messi. Y la ausencia de Di María yo creo que les pesó bastante. Di María es el socio ideal de Messi. El tridente de ataque de Argentina es Di María, Messi y Julián Álvarez. Julián, a pesar de que tenga 21 o 22 años, da igual. Ha sentado a Lautaro Martínez. Algo que pasa mucho en los Mundiales es que no necesariamente el jugador que tú creas que es el mejor o que tiene mayor valor de mercado o que cuesta mucho más o que es más famoso. No necesariamente esos jugadores deberían ser titulares sí o sí. Por ejemplo, desde que empezó el Mundial hasta estos octavos de final, el mejor delantero centro de Argentina ha sido Julián Álvarez. Tal vez el plan de Scaloni era que el delantero centro sea Lautaro Martínez porque tiene más experiencia, porque ya lleva bastantes años jugando en la Liga Italiana, ha salido goleador. Es un jugador ya consolidado. Julián Álvarez, como mucha gente estaba diciendo en los comentarios, es el suplente de Haaland y ha podido sentar a uno de los mejores delanteros de la Liga Italiana en la selección argentina. Y es que en el Mundial algo que pasa mucho es que cuando tú encuentras el equipo o sientes que lo has encontrado, ya no lo cambias más. Porque es una competición corta, dura un mes y en ese mes tienes que encontrar el once que mejor rendimiento te dé. Y si este es el once que más le funciona a Argentina, ya Scaloni no lo va a cambiar. Eso es algo bueno que tiene Scaloni, es bastante pragmático. No se come demasiado la cabeza, ni busca reinventar el fútbol, ni salir con alineaciones súper extrañas, experimentales en un partido contra Australia. No, los cambios que hace normalmente tienen bastante sentido, son jugador por jugador. Si un defensa está con problemas físicos, lo cambiamos. Si Di María está con problemas físicos, lo cambiamos por otro extremo. Si un mediocampista, como Lo Celso, ya no está, metemos un mediocampista que sea parecido a él como McAllister. Y por ahora le está funcionando. Sí tengo que admitir que Argentina el Mundial no lo comenzó bien, pero que han ido de menos a más. Un nivel ascendente constante que ha ido creciendo poco a poco. A veces casi imperceptible, pero el nivel de Argentina, si se dan cuenta, conforme pasan los partidos va siendo mejor. Se los ve como un equipo más sólido, con más confianza, mejor armado, mejor parado en defensa, mejor parado en ataque. Con algunos desbalances todavía. Con algunos momentos de desconcentración, con algunas jugadas por ahí un poquito extrañas. Por ejemplo, un australiano llevándose a cinco argentinos en una jugada individual, donde si no llega a aparecer Lisandro Martínez para cortar el balón, yo no sé cómo hubiera acabado eso. Pudo haber sido el empate para Australia. Y si Argentina llegaba a empatar con Australia el partido faltando 10 minutos, la que se podía venir tiempo suplementario y penales. Y en los penales salía Red Main y ya era pronóstico reservado. Scaloni tuvo que jugar con esto también. Los momentos del partido para Argentina. Primer tiempo, dominar a su manera, intentar hacer los goles. Es el momento donde Messi más activado está, porque Messi ya con sus 35 años no te dura los 90 minutos como te duraba antes. Normalmente ahora tiene que dosificarse mucho más. Ya no te aparece Messi todo el tiempo en el partido, sino que aparece por momentos contados. Cuando el equipo más lo necesita y en este partido fue exactamente así. Necesitaban a Messi para el primer gol y apareció Messi y lo marcó. ¿Cómo? Con la jugada clásica de Messi rematando desde media distancia fuera del área del arquero. Esa jugada a Messi se la hemos visto un montón de veces. Luego de eso, Argentina entró en una etapa de control de partido, enfriar el partido, dormir el partido si quieres y también dormir a la gente. Llega el segundo tiempo ya con el gol de Julián Álvarez, que de hecho sale de un fallo garrafal de Matthew Ryan, el arquero australiano. Un fallo que luego creo le pesa tanto en la conciencia que se manda un partidazo en el segundo tiempo. Le tapa todo a Lautaro Martínez, todito lo que Lautaro intentaba y que iba al arco, porque también había otras jugadas que Lautaro las intentaba y las mandaba para afuera. Casi todo Matthew Ryan lo sacaba bien, como intentando compensar ese fallo del primer tiempo. Incluso yo creo que sin ese fallo garrafal de arquero por intentar jugar demasiado con los pies cuando tienes a dos argentinos encima presionándote. De no ser por ese fallo, tal vez habríamos tenido un desenlace diferente. Tal vez Australia empataba, porque el gol de Australia, si bien parece que es una casualidad, porque llega de un desvío de Enzo Fernández. Un remate. Australia realmente no estaba dominando a Argentina, como para decir que los tenían contra su arco. O rematándole al Dio Martínez a cada rato que estaba haciéndose figura. El Dio Martínez se hizo figura recién al final del partido, en los últimos intentos. Sobre todo en una jugada mano a mano que tuvo contra el australiano, que la termina sacando con la mano cuando él era la última barrera que quedaba antes de que caiga el arco de Argentina. Un gol ahí era el empate y vete tú a saber qué es lo que hubiéramos visto en un tiempo suplementario o en unos penales. Ese era un gol importantísimo que él salvó. Y eso también es para aplaudirse. Argentina manejó el partido hasta cierto punto. Luego de eso, perdieron el control. Sobre todo por el gol de Australia. Ese gol creo que no lo tenía nadie presupuestado. El plan de Argentina estoy seguro de que era irse con la valla invicta. Cero goles. Partido tranquilo. Sin tarjetas. Sin lesionados. Y estaba haciendo así. Tuvo que salir el Papu Gómez porque al parecer empezó a sentirse mal. Entró Lautaro Martínez para jugar. Y aquí les tengo que decir una cosa. O sea, se pueden hacer memes de Lautaro. A mí me parece que es un muy buen jugador. Lo pueden comparar con Higuaín. Todo lo que quieran. Pero es cierto. Está mufado Lautaro Martínez en el Mundial por ahora. Quién sabe. Luego llegan los cuartos de final contra Países Bajos y se hace un hat-trick. O en las semifinales o en la final. Pero no podemos negar que estaba mufado con el arco. Le cuesta bastante atinar entre los tres palos. Y mientras más vas fallando cuando tú eres un delantero centro figura. Normalmente más te va pesando. Es complicado romper ese tipo de rachas en una competición tan corta como el Mundial. Escaloni lo tiene que tener en consideración. Obviamente Julián Álvarez. Por el simple hecho de no estar mufado y tener mucha mejor eficacia de cara al gol. Tiene que seguir siendo el titular. Por mucho que Lautaro Martínez tenga más nombre, más cartel. Y estoy seguro de que Escaloni lo entiende y lo va a mantener así. En este sentido es un entrenador bastante clásico, bastante sencillo. Toma la decisión que creo que la mayoría de la gente también tomaría. Y a partir de ahí para Argentina ya todo depende de qué. Del nivel individual de sus jugadores. Ese es el gran fuerte que tienen. El nivel de Messi. Si es que vuelve Di María. La eficacia de Julián Álvarez. El nivel de McAllister. De Enzo Fernández. A ver si vuelve Leandro Paredes. Qué pasará con De Paul que sigue todavía en un limbo. No sabemos si juega bien o si juega mal o si así juega siempre. Y también que el Diego Martínez y la defensa estén bien parados. Porque el resto creo que Escaloni ya lo tiene más o menos controlado. Y veremos qué es lo que hacen en los cuartos de final. ¡Suscríbete al canal!